Me interesa esto Porque acá veremos como ha evolucionado Naruto ¿Qué? ¿Por qué está arriba del todo Sakura? Gamabunta estaba arriba de Hinata ¡Galab! ¡Galab! ¡Pap! ¡Qué! Claro, obviamente estas cosas La fuente es de los deseos Pero es divertido ¡Te entengo! Sí, pero acá ya terminó el arco del KZK, muchachos Arranca Madara Arranca Madara Bien estático esas barras Arranca Madara Madari Navato, ojo Ojo Papá Te digo, la verdad lo voy a poner más rápido Porque me está empezando a romper los huevos Que se muevan re poco, boludo Se nos queda escuchar esta musiquita de trolo Pero no hay ningún cambio Gara ahí arriba es una mentira Uy, se lo comen Hino arriba de Rock Lee Esto es una mentira Una mentira esto Sakura arriba de Itachi Chupame la pija Y termino Videoporeonga, APB Videoporeonga